Hemos hablado de que para montar automáticamente una partición, usaríamos el fichero etc.fsetup. Usamos seis campos en este fichero. El nombre del dispositivo, el punto de montaje, donde se va a montar ese disco, el tipo, si es x4, xfs, nfs, como vimos en la práctica de redes. Opciones, si quiero que sea de lectura-escritura, que sea solo de lectura. Los defaults, que apliquen los por defecto del sistema operativo. Soporte a Dump. Esto siempre está a cero. Se usaba antes en algunas soluciones de backup, pero ya es muy raro verlo. Y chequeo automático, lo pondríamos a uno, lo habilitaríamos si quisiésemos que en cada chequeo, en cada reinicio, comprobase la integridad de nuestro sistema de ficheros. Verificaría que el formato es correcto. Vamos a ver cómo es la máquina del fsetup. Aquí tenemos lo que estamos comentando. El dispositivo, punto de montaje, tipo de sistema de ficheros. En este caso el CentOS usa por defecto xfs. Opciones de montaje, defaults, cero y uno. Aquí, por ejemplo, para el barraboot, en lugar de usar el dispositivo, usa el UID. Y le está diciendo la opción del Dump y el chequeo automático. En este caso chequeará el barraboot cada vez que arranque la máquina. Vamos a ver la máquina Ubuntu cómo la tiene. En este caso solo tenemos un disco montado. En lugar de utilizar UID, usa una etiqueta que le ha asignado a ese disco el punto de montaje, tipo de file system, opciones y cero cero. Y luego lo que hace es montar el barraboot también del tipo vboxfs. Este es un driver específico de VirtualBox. UID y UID son los usuarios. Son opciones que le podemos meter en el cuarto campo del usuario con el que le damos permisos de escritura a ese directorio o a ese punto de montaje. No fail, creo que es que aunque si falla el montaje, continúe el arranque de la máquina. Vale.